¿Tú sabes cuál es la importancia de esta plaza? ¿Sabes por lo menos cómo se llama? La plaza de Paisadero es muy importante, es único en la ciudad, está situada en el centro. Esta importancia es que es una plaza muy antigua, es lo único, es lo único, es querida la plaza. La plaza de Paisadero es el lujo de toda la ciudad de Cali, de todos los países se reúnen aquí en esta plaza. Es importante, porque yo hace 10 años que me quedé sin trabajo, y yo me inventé este trabajito de papel y esto, y aquí me gano mi patita. Ya nadie me da trabajo, y yo por eso es importante, yo quiero esta plaza y yo me mando acá. Joaquín de Caicedo y Cuero, él fue digamos el que dio aquí la de los españoles, digamos como la liberación de aquí de Santiago de Cali. Ese palacio de justicia que ustedes ven allá, esa anteriormente, esa era la cárcel de aquí. Esto antes de tener, de ser plaza de Caicedo tuvo antes varios nombres, se llamaba plaza mayor, plaza de mercado, hasta que quedó plaza Caicedo. Esto tiene ocho módulos, ¿qué significan los ocho módulos? Que esos ocho módulos, antes eran las familias más agenoradas de aquí en la ciudad de Cali. Como ustedes pueden ver, hay 123 palmas. Unos dicen que hay 123, otros dicen que hay 113, pero en sí, en sí, hay 123 palmas. Y una que está por fuera de los ocho módulos, como ustedes pueden ver, miren que todas vienen dentro de los módulos. Una que está fuera de los módulos. ¿Qué significa esa palma fuera de los ocho módulos? La libertad, la palma 50 detrás del monumento, que quiere decir la libertad que hubo en Santiago de Cali por este señor, Joaquín de Caicedo y Cuero. Él murió por una causa justa, un protomártir, se le llama eso. Ahí está su plaqueta, donde están los soldados con los que murieron con él. A los lados allá vienen unos barrotes, eso ahí eran las cárceles, eso tenía un significado. ¿Qué significaba eso? Que por lo menos cuando la gente pasaba por ahí, la gente que estaba en prisión solo veía de los pies hacia abajo. O sea, se sentían por debajo, ese era el significado que tienen los, digamos, las celdas allá. Cada domingo, por debajo de esto había un túnel que pasaba hacia la iglesia. Cada domingo ellos tenían su misa así, antes de las seis de la mañana, allá estaban los presos. A la hora que empezaba la misa ya los devolvían por aquí mismo y por debajo del túnel. A la hora que empezaba la misa ya los que empezaba la misa ya los que empezaba la misa ya los que empezaba. ¡Gracias!